Bueno, primero fue visitar la estación José C. Paz, que es una remodelación de la estación, que comprende por supuesto un plan integral de puesta en valor de todas las estaciones de la línea General San Martín. Estamos poniendo los 160 coches nuevos a funcionar a partir de la semana próxima, prestando un nuevo servicio que por supuesto aprovechamos para pedirle a los usuarios, primero disculpas por todos los inconvenientes propios de un proceso de renovación, como el que estamos llevando adelante con un servicio que está en marcha y por otra parte pedirle que lo cuiden, que cuiden este gran esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno nacional para la adquisición del material rodante y sobre todo teniendo en cuenta esta línea ferroviaria tan importante para miles y miles de pasajeros de toda esta región que lo utilizan para ir todos los días al trabajo.